Ya, estamos con el señor Jaime Guadalupe Bogadilla, quien es un estudioso y además un difusor de la obra de nuestro gran escritor Manuel Escorza. Dígame amigo Jaime, ¿cuándo usted se dedica a estudiar y a difundir la obra de Escorza y por qué? Desde que en 1989-90, por una feliz casualidad y gracias a un amigo trabajador de la Municipalidad de San Martín de Porres, Esber Valverde Polo, Julián Leír W. Porrancas, desde allí continúo infatigablemente bebiendo de esta literatura liberadora, tanto en poética como en narrativa, y difundiéndola para beneficio de nuestro pueblo, de su juventud. En este caso también yo tengo entendido que usted ha presentado un libro hace poco en la Feria Internacional de Libros Realizada en Lima. Así es, ha sido uno de los hitos en la labor por rescatar, por defender, por difundir, por promover la obra de Manuel Escorza. Como nunca este año, en que se han conmemorado el 9 de septiembre, 85 años de su nacimiento, y el 27 de noviembre, en que se cumplirán 30 años de su partida, Manuel Escorza se ha elevado a la cima en que está y de donde nunca debe descender. Porque en la Feria Internacional del Libro, que es el acontecimiento cultural del año en el país, Manuel Escorza ha ocupado durante sus 17 días de duración un espacio permanente, una estancia conmemorativa. Y también en el transcurso de este certamen, he logrado presentar esta obra, Manuel Escorza, Relámpago Perpetuo, que contiene obras valiosísimas de Manuel Escorza. Sus presentadores fueron Osvaldo Reynoso y César Lévano, protagonistas del quehacer literario, periodístico y cultural del país, que además han sido grandes amigos de Manuel. Y además de esta presentación, tuvimos, que fue el 23 de julio, el 2 de agosto, viernes del 2 de agosto, tuvimos un recital poético musical. En ambos casos, el auditorio principal de la Feria Internacional del Libro estuvo lleno, no solamente de personas, sino también de personas fervorosas. Adhiriendo a uno de los más grandes representantes de nuestra literatura. ¿Cuál ha sido una de las principales, digamos, obras que ha trascendido nuestras fronteras, en este caso, digamos, según usted? ¿Cuál ha sido la principal obra? La principal obra, por su difusión, por su nombranía, por la génesis que significa, en Manuel Escorza, de su nueva faceta de narrador, es sin duda un narrador de porrancas. Pero, como bien dice Ricardo González Vigil, la más alta expresión de la poética de Manuel Escorza es su novelística. En realidad, Manuel Escorza ha escrito novela antes de ser novelista, porque en su poesía ya está la novela en cierres. Y también en su novelística se puede encontrar a cada paso versos inconmensurables de una poética de la más alta calidad. Usted hablando, ya que habla de calidad, usted ha hablado mucho de la calidad humana de Manuel Escorza. ¿No puede relatar un poco de esa calidad de Manuel Escorza? En primer lugar, no solamente su poética y su novelística son profesiones de amor a la humanidad, de adhesión inquebrantable a nuestro pueblo, a sus anhelos de tener un país superior, un Perú diferente. Porque para Manuel Escorza la literatura siempre ha sido un arma de militante para lograr una vida más humana. sino que Manuel Escorza lo demostró en el anhelo que él tenía porque nuestra gente se libere de la esclavitud, de la ignorancia y de la ignorancia inclusive moderna en que no solamente basta saber leer y escribir, sino también saber leer y escribir bien en el sentido oculto de la palabra. Ahora, nadie como Manuel Escorza ha hecho tanto en el Perú por difundir la cultura, la literatura de primera calidad. Por ejemplo, sin Manuel Escorza, el Inca Garcilaso de la Vega, Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, José María Arguera, César Vallejo, no serían lo que son ahora. Porque fue Manuel Escorza quien los rescató del olvido y los editó en sus obras más importantes, en centenares de miles de ejemplares a cada uno de ellos. No hay que olvidar que aquí en mi libro está consignado, está incluido el prólogo que Manuel Escorza escribió en 1954 para la primera edición de los ensayos escogidos de José Carlos Mariátegui. Quiere decir que Manuel Escorza cumplió un papel de recuperador, de rescatador de la obra del gran Amauta. ¿Quiere decir que también Manuel Escorza era un militante político? Definitivamente. Y él en sus inicios fue aprista, pero cuando ya deportado en México, o incluso antes aquí en el Perú, por la traición del APRA a sus ideales, causó conmoción no solamente en otros militantes, esto también se reflejó en Manuel Escorza. Y Manuel Escorza denunció la traición del APRA a través de una carta de renuncia pública, y que también está en mi libro, en carta titulada Goodbye, Mr. Aya. Entonces él rompió con el APRA, pero no para quedarse como un libre pensador, sino para incorporarse a la izquierda socialista en la que militó hasta el último instante de su vida. Y donde tengo entendido que fue constituyente. Manuel Escorza candidateó por el FOSEP, por el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular, del que fue cofundador con el doctor Genaro Ledema Isquieta y con la doctora Laura Caller Iberico, él también fue candidato a la Asamblea Constituyente. Y él, con la doctora Laura Caller Iberico, con esta inmensa mujer que también está homenajeada en este texto, renunciaron a su condición de constituyentes, ¿no es cierto? Esto está demostrado fehacientemente. ¿Y cuál fue el motivo, perdón? Renunciaron en solidaridad con los constituyentes de izquierda que fueron deportados a la Argentina fascista gobernada por Rafael Videla, por la dictadura militar de Morales Bermúdez. Y no hay que olvidar que tanto Manuel Escorza como Laura Caller fueron elegidos constituyentes. Pero, desgraciadamente, ese acto de generosidad, de solidaridad, que ahora pues es impensable, no les permitió desarrollar su labor de constituyentes. O sea que ellos antepusieron la solidaridad, la fraternidad, el vínculo de la unión política, de la comunidad de ideas a los intereses particulares que ambos pudieran tener como legítimos representantes de nuestro pueblo a tan importante institución como fue la Asamblea Constituyente de aquel tiempo, ¿no? De 1978. Escorza fue un militante convencido, un militante fervoroso. Cosa que no haría en este momento alguna persona que estuviera en ese cargo. No, definitivamente. En Manuel Escorza nunca hemos encontrado en todos sus momentos de existencia el anteponer sus intereses personales legítimos, por cierto, a los intereses colectivos. Es más, Manuel Escorza murió en un accidente de aviación cuando a él nadie le exigía que venga al Perú, pero él decidió venir al Perú a cumplir su papel de militante en la gesta de aquellos turbulentos años, ¿no es cierto?, a pesar que tenía aversión al viaje en los aviones. ¿Por qué? Porque él sabía que su compromiso con el Perú le exigía la presencia aquí en nuestra patria y él venía con la intención de recibir definitivamente en nosotros. Antes se iba a hacer una escala en Bogotá para asistir a un encuentro de escritores latinoamericanos y él traía consigo no solamente su séptima novela, sino también el proyecto de editar en una nueva escala y de una manera más vasta las grandes empresas editoriales que constituyeron los festivales del libro y los populibros peruanos. En noviembre se cumplen 30 años, tengo entendido, de la desaparición física de Escorza. El 27 de noviembre, día de la batalla de Tarapacá. ¿Alguna actividad importante habrá para esa fecha? Naturalmente, como siempre y para demostrar que Manuel Escorza, como nuestra patria, en uno de sus versos más flamígeros es la libertad que jamás termina y el fuego que nunca se apaga, siempre hemos conmemorado a Manuel Escorza para demostrar que en la fecha de su partida él está siempre presente y victorioso. Tenemos planificado para el 8 de noviembre, viernes, en coordinación con el Centro Federal de Letras de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un acto en el auditorio de la Facultad de Letras. Ojalá que se realice, pero si no se realice en esa fecha, será en otra. Definitivamente se hará. Y el 27 de noviembre, el Día Conmemorativo Central, organizaremos a través de la convocatoria del Gremio de Escritores del Perú, cuyo presidente es el cineasta y escritor Federico García Hurtado, autor de la célebre película Túpac Amaro. El Gremio de Escritores del Perú convocará a una gala esporciana en la Asociación Guadalupana, en la Avenida Alfonso Ugarte, donde se valorará la obra narrativa, poética, editorial y cultural de Manuel Escorza. ¿Cuál sería su llamado, por último, a los jóvenes que no conocen la obra de Escorza? A que la conozcan, a que busquen a Manuel Escorza, porque Manuel Escorza les ayudará, como no tienen idea. No solamente les hará deleitarse con la poesía, con la narrativa de la más alta calidad, sino que mejorará sus espíritus, porque en Manuel Escorza la belleza literaria está también ligada a la ética de vida. Muchas gracias, maestro. A usted, mi estimado compañero y amigo juvenal.